Son los primeros instantes, se viene Rojas, allá va Rojas, ahí va el paraguayo, saca al centro, está Canales, Monzón, el rebote, gol, Funes Mori, gol, de Rivas. Canales, la mete Díaz, Domínguez, Pecho y después con Rojas, después Gallardo, y ahora Díaz y adentro Canales, levanta Díaz, Canales, gol, ¡Gol, Canales! ¡Gol!